Te doy mi bien Rosas rojas que dicen Lo profundo y dulce de mi amor por ti Espero que comprendas Que más no puedo dar Si no mis rosas, si tú triste estás Oh mi bien, no llores más Mira que al llorar sufro Si tú sufres yo no puedo más Espero con mis rosas Poderte conquistar Y vuelvas pronto a ser mi novia ideal ¡Gracias! ¡Gracias! No llores más Mira que al llorar sufro Si tú sufres yo no puedo más Espero con mis rosas Poderte conquistar Y vuelvas pronto a ser mi novia ideal Para no rue Poderte conquistar Espero conmigo Si me sumas μοes